Oye, ¿no tienes nada ahorrado? Hacienda que va por nosotros, los artistas. Dicen que hay un tío especializado en esto. Y es de todo, yo no aguanto más. Ahora, Candela... Sí, me voy a hacer un llaberazo. Si lo haces con la uña, ¿por qué le llamas la llaberazo? Le llamo llaberazo porque si lo hago con la llave, tardo mucho, nunca la llave.